Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal, volvemos con la campaña de Kears of War Y en esta ocasión vamos a por el capítulo, el bien que da la bestia, cargamento de la coalición Así que ya tengo aquí la partida preparada, le damos a reanudar Como veis estamos justamente donde lo dejamos en el anterior capítulo Y nada chicos, vamos a buscar, vamos a montarnos en nuestro camión, camión no, en nuestro tren Hagámoslo En nuestro tren Venga, subiros Esto va a ser un viaje movidito, me parece a mi Así que si no, toma la brasa eh Hay que ir con cuidado A ver donde nos salen los enemigos Joder, esa me ha quedado encima Recargamos ¿Estáis bien chicos? Poco, poco, eso digo yo Venga hombre, el tren está a salvo en los raíles Uy, esto está muy abierto eh Uy, 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 uy Que nos aceleramos Bueno, bueno Mira por aquí Esto es como la montaña rusa, como el parque de acciones, como el portaaventura Pero con animadores muy feos Venga, encima Cabrón Cabrón Cámaro bajo Estoy muy moviendo la cámara A ver si me salen por algún lado Va a estar Predispuesto a machacarlo Un boomer ¿Peroizando billetes? Uy, que esto acelera ¡Puño! ¡Mierda! ¡Bumbo! El Berch ha pegado una mona hostia ¡Oh, eso ha sido divertido! Control, aquí Delta ¿Me recibes? Recibido Ya casi están Las plataformas de perforación están ahí delante, en la sala central ¿Lo habéis oído chicos? Sí Perfecto Pues vamos Vamos allá Vamos allá, chavales Bueno ¡Enemigos! Sí, ya sé que esto es la puerta Ahora sí, ahora sí, ahora sí, porque Aquí está la peña machacada Venga A para abajo Pero ahora está tranquilo esto Tornaditas buenas Control aquí Delta Hemos entrado en la sala central Espera Delta Estoy subiendo las plataformas Ok Vale La plataforma viene Con amigos Venga Hay La carga ya muy La carga ya morí UnLE Uno menos Recargando ¡Fuera! ¡Hala! Los boomers a tomar por culo. ¡Vengamos! Antes de que amanezca. No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree. ¡Es hora de irse! ¡Venga, síguete! El bien tío de la bestia, más oscuro al alba. ¡Maldita sea! ¡Aquí abajo apesta! ¡Hay mierda de Kree por todas partes! ¡Ya basta! ¡Acabemos con esto y salgamos de aquí antes de que vuelvan los Kree. ¡Estoy de acuerdo! Por aquí, rapidito. Los ruedos de los bichos tiene tela, ¿eh? Ganadas. Un collar. A ver, compis, venid para acá. ¿Para dónde tenemos que ir ahora? Estamos todos, ¿no? Oh, creo que hay que bajar más todavía. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Oh, por aquí no. Por aquí, entonces. Por aquí. Que no lo veía. Cada vez más abajo Solo es para munición O sea que por aquí Por aquí tampoco es Vale Creo que es por aquí Ok, vale Ya sé por dónde hay que ir No podemos correr riesgos con el resonador Cole, Pid Os quedáis aquí para proteger la mercancía No hace falta que me lo digas dos veces Os avisaremos cuando el peligro haya pasado Hasta luego Hasta luego, Lucas No, no Tom, sígueme Que es para abajo No sé, tío Estar bajo tierra me pone los pelos de punta Vamos a entrar Vamos a poner el resonador Y nos largamos de allí Tranquilo Que viene, que viene Mierda Venga, vamos Cuidado ¡Adiós! ¡Ah, maldita sea! ¡Ahí! Genial Muy bien Pues nada Seguimos descendiendo En estas Maravillosas profundidades No te encalles No te encalles ¿Dónde hay más? Muy bien Zona limpia Otro Colgante Bueno, del ganadas ya tenemos un montón Así que nada Venga, Dom Seguimos para abajo Seguimos para bingo Vaya Uno menos Pero bueno, solamente uno, eh Todos los que salen aquí Son pocos Joder Nos cae todo Bueno, bueno Encuente que la estación antes del alba A eso A eso estamos Por ahí vienen más Muy bien Muy bien Uf Un boomer cachondo Puto boomer Me va uno Perdón 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 Granada Ahora sí Y la otra Por la cara No ha explotado No explotan No explotan Será posible Pues nada Vamos por aquí Vamos por la retaguardia No hay manera Tendremos que encontrar otro camino Muy bien Pues nada Otro camino ¿Será por aquí? Sí Tiene toda la pinta De que sí No Llevamos de caída en caída Somos torpes Torpes A más no poder Bien Ya está bien de fallar Pir ¿Cuál es tu estado? Aún estoy de camino ¿Quién sabe dónde demonios estamos? Nos hemos desviado De nuestra ruta Seguimos avanzando Si llegáis primero A la estación Nos guiaréis ¿Vale? Hecho Pues nada Vamos a pillar munición ¿Oyes eso? Madre mía Madre mía Vale Creo que Ha abierto por aquí Una ruta Pues venga El sol está a punto de salir Bien Se nos acaba el tiempo Tenemos que dividirnos Y encontrar la estación La cosa se pone complicada Venga Por la derecha Espero estar en el camino adecuado Sí Ambos lo esperamos Enemigo localizado Lo muero Muy bien Seguimos avanzando A ver que nos sale Vámonos aquí Vale, la larva de abajo no me está muerta Tenemos granadas Vale, seguimos Eso mate Eso mate, cachondo Fuera Pero cuánto mide esta maldita mina Debemos de estar cerca Beard, ¿aún estáis ahí fuera? Sí, por desgracia Estamina es larga de cojones Por aquí, ¿no? Me imagino Que sí, por ahí veo enemigos Vamos bien Buah, para nada No ha servido para nada Vale, creo que ya lo tenemos Limpio todo Oh, tío Vale, pensaba que ya nos lo teníamos que cargar Ese bicho es grande, hermano El vientio de la bestia Titán furioso Bueno, creo que ya hemos hecho aquí un ratito de gameplay, chavales Creo que lo dejamos por aquí Bueno, chicos, espero que os haya gustado Si sabéis, dadle a like, compartid, comentad Como siempre, si me ha gustado verme Nos vemos para el siguiente vídeo Hasta pronto Chao, chao Chau Chau